El juez observa, partida en la cuarta carrera del programa, la alargada un poquitico más, la parada, gran traición, quedó en el último lugar, pero bastante cerca, ilustrado a la punta, Northern World a perseguirlo, mientras tanto está atacando ahora Mancha, se viene colocando en el tercero, en el cuarto lugar está avanzando ahora Río Catatumbo, luego corre ilustrado, enseguida está el nueve, el ejemplar Joyful Rice, se quedó último, gran traición a cinco cuerpos de la punta, hay pelea por el primer lugar, está pasando Mancha para dominar la carrera, mientras tanto en el segundo hay pelea entre el número ocho, ilustrado, y por dentro el tres, Northern World, que sigue peleando allí por el segundo lugar, mientras tanto en el cuarto lugar viene avanzando ahora Joyful Rice junto con Refinado, se quedó ahora Río Catatumbo, penúltimo y gran traición, sigue en el último lugar, está dominando el cinco, Mancha a medio cuerpo, ilustrado, corre en el segundo y se le viene encima por la parte exterior de la cancha, Mancha, ya está emparejando ilustrado, Mancha por dentro, queda en el segundo lugar, pero el pescuezo, mientras tanto viene mejorando ahora para el tercero, el caballo Refinado, y otro que trata de acercarse ahora por la parte exterior de la cancha, es el caballo Río Catatumbo, cuando entran en la recta final, Mancha por la parte interior, vuelve a la pelea, ilustrado por fuera, Mancha por dentro, mientras tanto está atacando Río Catatumbo para el tercero, Mancha, ligeramente está dominando, ilustrado, domina Mancha, ilustrado corre en el segundo lugar, a medio cuerpo, Mancha, sigue dominando la carrera con Jaime Lugo, el de Quiquito D'Angelo, le va a ganar la cuarta del programa, el cinco, Mancha, ganó Mancha, número cinco, a cuerpo y medio en el segundo, ilustrado, tercero el caballo Río Catatumbo, cuarto Joyful Ride, el quinto lugar para Northern Network, luego está llegando Refinado, y gran traición arriba en el último lugar, y gran traición arriba en el tercero, y gran traición arriba en el tercero, y gran traición arriba en el tercero,